Bueno, estamos en las ruinas de Efesos. Aquí está Kenneth. Kenneth, dices hola. Mira, ven dame a la cámara. Mira a mamá, está Roselyn, está Coral. Estamos en el 2012, en julio del 2012. Estamos disfrutando aquí. Kenneth, mira a la cámara, que distan mirando. Mi mamá, Coral está pidiendo que la carguen. Coral está pidiendo que la carguen a su mamá, y su mamá la carga. Es un poleno desierto. Esto fue acumulado hace poco, dice. Impresionante, miren. ¡Vamos a la noche!